Es una canción de ustedes, me pertenece a ustedes por identidad propia. Así que, por favor, bailen y canten con nosotros. Bate un rancho y ahora, vais y encontrás el marido, ser un vicio o el mar. Hasta ahora, solo me recuerdo el baile, mirá. Voy silbando despacito, la luna me está mirando, y la noche me cubierta, va a pasar y no te abandona. La noche de luna llevo, mi barriño de caña, y allí cada pincha de los días, no me acompaña. Voy cantando el salsín, hace un rancho y en la mora, ahí si encontrás el marido, ser un vicio o un vicio o un vicio o un vicio o un vicio. Bateando el paso fondo, un caminito y a mi rosa, a eso de la medianoche, a bala sobre la rosa. Y el lindo, talo, precioso, regalo de mi compadre y a mí, me salvo el oscuro de la noche. Voy cantando el salsín, hace un rancho y en la mora, ahí si encontrás el marido, ser un vicio o un juicio o un vicio o un vicio o un vicio. La verdad es que ella dice, yo me llego a mi no encuentro, no tengo nada niña que un día, un fisco macho se sabe que va, que viene el relleno, para las dos claves se hacen, por tanto me hizo así, para un rancho que el amor, hay circunstancias de marido, se murilla con mi bola. La verdad es que ella dice, yo me llego a mi no encuentro, no tengo nada niña, un fisco macho se sabe que va, que viene el relleno, para las dos claves se hacen, por tanto me hizo así, para un rancho que el amor, hay circunstancias de marido, se murilla con mi bola. La verdad es que ella dice, yo me llego a mi no encuentro, no tengo nada niña, un fisco macho se sabe que va, que viene el relleno, para las dos claves se hace que va, que viene el relleno, para las dos claves se hace que va, que viene el relleno.